Estoy aquí a escondida porque no quiero grabar. Bienvenidos a todos mis coquilobers a la página. ¿Cómo se le dice? A los videos detrás de los videos. Algo así. Y aquí estoy acostada para que no me vea mi papi. Les voy a enseñar a Lucas. Ahí está. Tirado, escondido. Ahí está una luz. Esas son las luces que nos dan para que no nos veamos negrillos en los videos. Y ahí está Chucky. ¿Ya lo vieron? Y también le digo a mi papi que si no le da vergüenza que no esté pintado ahí, hombre. Le digo, papi, no te da vergüenza que te vea toda la gente ahí. Y era todo ruñido de ahí. Y tiene un Chucky. Ya estamos con el Chucky. Vamos, vamos, vamos. Vamos a entrevistar a Chucky. Hola, Chucky. ¿Cómo estás? A ver. Sí, me cayeron todos los Chucky. Pero no le voy a llorar porque yo soy una niña grande. Es que también tiene a estos, mira. Tiene a esta que se llama Fiona. La Fiona y también a los otros chuckyos, chiquillos. Que son los bebecitos que están ahí arriba. ¿Ya vieron? Y ahí está Lucas el amargado, como siempre. Que no quiere salir de los videos. Lucas amargado. ¿Qué estás haciendo? Mira, Paco, quizás algo está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Me está grabando. Ya, deja eso ahí, hombre. Ay, yo no te estoy diciendo nada a ti. Yo estoy aquí platicando con los Chuckyos. Suscríbanse, compartan, denle like. Como si fuera yo una bloguera. Y también les voy a enseñar a mi papi. Pero que no se den cuenta. Porque se da cuenta que lo estoy grabando. Y se son detrás de cámara, sí. A ver. Lo voy a tomar, lo voy a tomar. Como siempre, haciendo sus transmisiones. Miren, déjame, lo voy a tomar yo. Bien, acuérdense de suscribirse al canal de Yo Soy Juan. Sí, también acabamos de abrir una nueva página. Que es lasaventurasdecookies.com. Para que compren todos sus productos. Los muñequitos. Y todo lo que ustedes quieran. Mira, ¿qué estás haciendo, Cookies? Me estás grabando. Te estás gastando toda la pila de la lámpara. Y ahorita que grabemos, ya no va a tener pila, niña. Mejor ponte a estudiar tus diálogos. A ver, ya hiciste lo de doña Gertrudis. A ver, ¿cómo es? Ay, que sí, papi. Ya sé qué le voy a decir. Le voy a decir. Doña Gertrudis, vende orejas de pollo. Y ella me va a decir. Ay, niña. Los pollos no tienen orejas, hombre. Así, ¿verdad? ¿Es que sí? Sí, ándale también así. De hecho, ahorita ya le hablamos a doña Gertrudis. Para que viniera aquí con nosotros a grabar. Porque ella nunca se aprende nada. ¿Verdad que no, Cookies? Saludos a toda la gente que está viendo aquí el vlog de la Cookies. Ella quiere aventarse a ser bloguera. Y pues dije, pues vamos a apoyar a la Cookita. Así que apóyela a toda la gente. ¿Verdad que sí, Cookies? Ya, Cookies, deja de estar grabando. Se le va a acabar la pila a la... Mira, pa. Se le va a acabar la pila a la luz esa. Y ya no vamos a tener con qué grabar. Ella sigue grave y grave. Según ella está grabando TikToks. Porque ya chiflada. Ay, no se le acaba la pila, Lucas. Pues estos están cargados muy bien. Esto es lo que nos da la luz a nosotros, mira. Aquí siempre nos ponemos enfrente. Y nos vemos más blanquitos. Así, mira. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Vídeos? Como quieran y te va a ver la gente. Y te va a ver la gente y vas a quedar en ridículo. Por payasa. Por payasa vas a quedar en ridículo. Ni modo. Ay, ya que sí me van a ver. Ay, Lucas. Como siempre eres salado, hombre. Por eso tienes bien mala suerte. Porque eres bien salado. Hombre. Y ahí está mi papi. Mi mami todavía no llega. ¿Qué? Porque la están arreglando. Y como quieras, siempre se ve igual de feyilla. Estas son las luces. Les voy a dar un recorrido por mi casa. Pues así, les voy a decir. Este es mi bote de agua. Porque yo siempre me da mucha sed. Y hay que estar bien hidratados. Digo, hidratados. 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 Y, pues, aquí están los tripiés. Papi. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás platicando con la gente? A ver. A ver, espérenme tantitito. Nada más porque está esta niña. Hola a toda la gente. Ay, yo sacándome el boco. ¿Cómo están? Estoy haciendo transmisión, niña. Saludos a toda la gente bonita que está aquí en la transmisión. Bueno, en el video blog de la Cookie Bertita. Apóyenla mucho con sus likes, muchachitos. Cookies, ya no te estés gastando la pila porque te va a regañar tu mamá. Es que la gente pregunta y, pues, uno tiene que contestarle porque son nuestros fans. Aquí, en el blog de la Cookies, donde te puede divertir. A ver, préstame eso. Pero no te está viendo nadie. Es un video grabado. Y aquí estoy saliendo en el blog de la Cookies porque tengo que salir yo. Si no salgo yo, no tiene rating. Ah. Porque este video ni va a tener rating de seguro. Y aparte ya vamos a grabar. Porque, pues, ya es tarde. Mi papi nos tiene grabando todos los días. A todas horas. Y luego no nos da nada. No te creas, papi. Si nos das muchas cosas. Si nos llevas al parque. Y dijo que nos iba a llevar a Six Flags México. Algo así. Oigan. Vean estos videos, sí. A ver si les gustan. No creo que les guste a la gente. A la gente le cae gorda la Cookies. ¡Liqui! Cookies, ya mejor ya. Ten. Ya no estés grabando tanto porque ya tenemos que grabar. Y se te va a acabar la pila del celular. Digo, la pila de la lámpara que tienes aquí. Ándale. Y que no te vea mi mamá. Y que estás haciendo detrás de cámaras. Porque te va a regañar. Ten. Ay, Lucas. ¿A ti no te gusta grabar? ¿Para qué te haces? Si es nada más graba porque le dan los 20 pesos. Y se compra unas tapillas y un juguito. En vez de que los guarde como yo. Yo los guardo. Los echo a mi alcancía de cochinito. Y ya con eso yo me compro en mis domingos un vestidito. Un muñequito nuevo. Sí. Y les voy a enseñar también. Ya que andamos por aquí. Les voy a enseñar mis gorritos. Para que los vean. Están bien, bien bonitos. Miren nada más. Aquí mi papi tiene mucho mugrero. Por eso casi nunca se ve esta parte. Porque... Mira esta niña Cookies. Cierra de ahí. Te estás enseñando mis calzones. Porque siempre tiene mucho mugrero aquí. De donde compra muchas cosas. Y nunca las utiliza. Este es mi cajón. Mira. Este fue mi gorrito de Navidad. Que lo saco nada más en las Navidades. Y estos son los gorritos rosas. Para cuando se me pierde uno. Ya tengo otro. Y también tengo unos blancos. Que casi no he utilizado. Y también... Tengo una playera de los Chukis. Miren. Es que mi papi es fan de los Chukis. Y siempre me las echa aquí. También tengo... Una pijama. Unos calzoncillos de mi papi. Que huelen bien fellitos. Sí, huelen bien fellitos los calzoncillos. Y también les voy a enseñar... ¿Qué más les puedo enseñar? Ah, una varita mágica que me compraron en la feria. Miren. Está bonita. Todavía prenderá. Ay, sí. Prende. Quachis, guari, guachis, 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 guachis. Yo casi no quiero a mi mami. Pero no le diría. No le diría. Esta es mi libreta. Donde aquí apuntamos todo lo que vamos a decir. ¿Verdad? Lo que va a decir Brittany. Lo que va a decir Luca. Lo que voy a decir yo. Pero yo siempre digo cosas de más. Nunca veo lo que dice aquí. Yo siempre invento ahí muchas cosas. Y así. Y todo esto nos lo tenemos que aprender. Y luego nos para más como 20 pesillos. Y nos compra una nieve. Y dice. Ay, ya con eso tienen que estar satisfechos. No, hombre. Es bien corto. ¿Qué les está pareciendo los nuevos videos del blog de las... Detrás de cámaras de los videos que hacemos normalmente? Todo pedorro. Ni sabe ni grabar bien. Ay, tú cállate, Luca. Esa tiene que estar hablando, hombre. Ay, ya llegó mi mami. Va a que la vean. Ella es sembrando igual de machosa, la verdad. No se pierden de nada. Es que tanto escándalo, hombre. Otra vez tú. ¿Qué estás haciendo? Gastándote la pila de seguro. Ay, igual cachiflada. Vas a ver ahorita, eh. Nada, mami. Estoy... Este, estaba haciendo un tiktok. Y estaba aquí grabando. Para mis nuevos vlogs. Porque voy a hacer nuevos vlogs. ¿Para que sí? Y... Pues... También... Quiero decirle a toda la gente que me está viendo... Que... No tienen los pelos de atrás. Parece que está toda piojosa. Está toda piojosa. Pues está igual de piojosa, igual que tú. ¡Jiji! Tú cállate, Lucas. Pa, mira. Nada más se está metiendo en mis cosas. Hombre, parece una niñita. Miren, pap, ¿cómo me dijo? Como te decía. A ver, ya niños. Ya, pláquense, por favor. Ya. Prepárense, porque ya vamos a grabar. Yo le había dicho que... Tengo muchos mundos aquí. Tumí, Tumí. Está muy feo. Este peluchillo está feo. Bueno, pues todas las cosas se parecen a su dueño. Je, je, je. Mira, mira. Si tú eres la Federica. Hombre. El caes gorda, parte. Ya deja de estar grabando, cookies. Hombre. Ay, Lucas. ¿Qué va a decir la gente? Que eres bien amargado. Nada más estás juegui, juegui. Ya suelta el celular. A ver, Lucas. ¿Qué sientes de grabar los videos aquí con nosotros? ¿Qué sientes? Pues nada, nada. No siento nada. Pues qué voy a sentir. Cansación nada más. Y sudor. Ya vuelvo a puro pasuco. Como dijo la Lupe. A patas, sudor y culo. No quiero que me den dinero para mi pase de batalla. Aparte, ¿quién te está viendo ahí, hombre? ¿Quién está ahí? No hay nadie ahí viendo. Puros huercos peinillos. De seguro. Je, 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 hombre. Está escuchando a la gente. Es que Lucas hace las cosas sin amor. Por eso nadie lo quiere ahí. Nadie lo quiere. ¡Ya, hombre! ¿Dónde está el cepillo, hombre? Ya me lo han de haber sacado de aquí. Aquí está. Ya me estoy peleando, por favor, hombre. Ya les dije. Apláquense. Y ojalá que se hayan aprendido todo bien, eh. Todo lo que le dimos. Todos los guiones. Porque luego andan ahí trabándose. Todos los videos. Ya les dije. Y ponte un suéter, Cupis. Porque ahorita vamos a salir. Vas a ir conmigo al mercadito. Sirve que compro la pila. Porque seguro esta huerca ya se va a haber gastado la pila en eso, ¿verdad? ¡Ay, ma! Yo no quiero ir al mercado. Ve con Lucas, sí. Y luego nada más nos usa para llevar las cosas. Nada más nos trae de su cargadera. Amigos, pues ya voy a tener que terminar la transmisión. Porque, bueno, el videoblog. Porque mi mami ya quiere que termine. Y luego se enoja y luego nos quiere pegar. Acuérdense siempre de darle like si les gustó este videoblog. Ay, este mono está muy feo. Si les gusta este videoblog. Y quieren que siga haciendo más. Pues ahí me dejan en los comentarios. Como quieran, nadie te va a ver. Ni te van a dar like. Está bien aburrido tu video. Ni diste nada de gracia. Tienes que bailar o algo para que la gente te vea. Hombre, ¿qué es eso? Nada más estar ahí viendo. Luego nada más me estás grabando a mí sin mi autorización. Te voy a cobrar 50 pesos, ¿eh? Ya te dije. Ay, ¿tú cómo sabes? Tú no sabes nada de eso. A lo mejor sí. A lo mejor a la gente le gusta vernos detrás de cámaras. Y también puede ser que nos apoyen. Ay, tú nada más de salado, hombre. Cookies, ya, 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 mija. Porque ya vamos a comenzar. Ya está listo, Lucas. Tú pelos. También, porque ya llegaron los camarógrafos. Y a la gente que está viendo este video. Pues si les gustó. Apoyen el videoblog de mi hija, Cookies. Y así seguimos haciendo más, ¿eh? Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Despídete de ellos, Cookies. Sí, papi, ya lo voy a dejar. Porque ya vamos a grabar aquí, sí. Antes de irnos, sin que se den cuenta. Les voy a enseñar cómo grabamos nosotros. Sí, nosotros primero tenemos este aro de luz que tenemos aquí. Y luego nosotros ponemos aquí el celular. Aquí. O la cámara. Depende con lo que grabemos. Y ya cuando estamos grabando. Pues se den cuenta que ya. Le pongo así el aro de luz aquí. Y luego me pongo aquí. Y empiezo. Ay, Lucas. No se he chiflado, ¿eh? Te voy a decir a mi mami. Y así. Así es como grabamos nosotros los videos. Aquí se pone el celular. Aquí. Ay, 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 ay. Sí, ma, ya. Ya, ya voy, ya voy. Nada más estaba aquí grabando unos TikToks. Amigos, acuérdense que si les gustó este videoblog de la Cookies. No se olviden en apoyarme. Y dejar su like. Para hacerles más videos. Después les enseño más cosas. También lo que hay debajo de la cama. Todo el mugreo que tiene mi mami debajo de la cama. Los quiero mucho. Y les mando muchos besos, ¿eh? Ahí nos vemos después. Los quiero. Besitos para toda la gente bonita que nos está viendo. Y alguna que está medio feguilla también. Los quiero mucho. Adiós. Los quiere la Cookies. Adiós.